Que me sirva nuestra chela y brindemos por rayado Un, dos, tres, que sea el grito de la adicción ¡Ya se cancelan! Tienes que ganar, como yo te voy a levantar Con la camiseta, y lo demás no me interesa Vamos la familia, tú eres parte de mi vida En las buenas y en las malas, tu gente no te falla Tienes que ganar Venimos todos unidos, ahora con la nueva cancha Nada para la locura, la alegría de la banda Tomando mucha cerveza, desde el bar y haciendo fiesta Yo vengo a pedirte huevos, porque te quiero dar la vuelta Tienes que ganar, como yo te voy a levantar Con la camiseta, y lo demás no me interesa Vamos la familia, tú eres parte de mi vida En las buenas y en las malas, tu gente no te falla Gracias por ver el video.